Es un centro de fortalecimiento nutricional para igualar, para que todos tengan los mismos derechos. Sepan que llegamos para quedarnos, sepan que va a haber constantemente en Santa Victoria un equipo de hombres y mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La decisión del Gobierno Nacional, instalarnos acá, para coordinar esfuerzo y sumar a todo lo que ya viene haciendo la provincia. Hoy inauguramos casi 500 metros cuadrados cubiertos, donde van a tener la posibilidad los niños con camas, con nutricionistas, con equipos interdisciplinarios de poder salir de este problema. El Gobierno Nacional va a estar para trabajar en los lugares más difíciles, en la zona más vulnerable y no con discurso, sino con la presencia.